Las plantas carnívoras son fascinantes y tienen una serie de características sorprendentes que las hacen únicas en el mundo de las plantas. A continuación se presentan algunos de los secretos más asombrosos de estas plantas. Adaptaciones a la falta de nutrientes en el suelo, las plantas carnívoras han evolucionado para sobrevivir en suelos que carecen de los nutrientes necesarios para su crecimiento. Al atrapar y digerir insectos, las plantas obtienen los nutrientes que necesitan para sobrevivir. Velocidad de movimiento, algunas plantas carnívoras, como la Venus atrapamoscas, son capaces de moverse a una velocidad sorprendente para atrapar a sus presas. La Venus atrapamoscas puede cerrar sus hojas en menos de un segundo, lo que es suficientemente rápido para capturar a una mosca. Diversidad de mecanismos de atrapamiento, hay varios tipos de plantas carnívoras, cada una con un método único de atrapar a sus presas. Algunas, como la Venus atrapamoscas, tienen hojas con forma de trampa que se cierran rápidamente cuando un insecto aterriza en ellas. Otras, como la planta jarra, tienen hojas que forman una especie de jarra en la que los insectos caen y no pueden salir. Capacidad de digerir proteínas, a diferencia de la mayoría de las plantas, las plantas carnívoras son capaces de digerir proteínas. Esto se debe a que tienen enzimas digestivas especiales que descomponen los insectos que atrapan. Dependencia de insectos, aunque las plantas carnívoras obtienen nutrientes de los insectos que atrapan, no pueden sobrevivir completamente sin ellos. Aún necesitan otros nutrientes, como nitrógeno y fósforo, que no pueden obtener de los insectos. Adaptabilidad a diferentes tipos de presas, las plantas carnívoras pueden adaptarse a diferentes tipos de presas. Algunas plantas carnívoras, por ejemplo, prefieren atrapar moscas, mientras que otras se especializan en atrapar arañas o escarabajos. En resumen, las plantas carnívoras son fascinantes y tienen una serie de características únicas que les permiten sobrevivir en suelos que carecen de nutrientes. A través de sus adaptaciones evolutivas, estas plantas son capaces de atrapar y digerir insectos para obtener los nutrientes que necesitan para sobrevivir. Hasta el próximo vídeo y si te gustó el vídeo, dale me gusta y no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos, a nosotros nos ayuda si podremos seguir haciendo más vídeos de interés para ti.